La jornada laboral en el campo inicia muy temprano con el cantar de los gallos y una deliciosa taza de café que anima a trabajar la tierra. La agricultura y ganadería son actividades importantes que contribuyen de manera significativa a la economía del país. En Soy de Campo reconocemos el compromiso, entrega y valor de hombres y mujeres productores del campo. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.